Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzudad, y tu anillo en la felicidad Entre paredes cruzadas un sueño, que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos, me tienen como un loco, me tienen como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, es un único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al muchero, mi pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi carbón, lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda nubes, el horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mi nunca te irá La magia de tus besos, me tienen como un loco, me tienen como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, es un único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Ahora prepárate a escuchar el Bucero Mix 2.0 A un nuevo concepto en mezcla Disfruta tu viaje en compañía de Las mezclas de Imperio Music Alexis No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, ya lo sabía No me digas nada, no quiero mas palabras Porque aun siendo tuya se las tira No me digas nada, y marchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, por tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia De gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, manos frías como la lluvia De día a día fueron enfriando Mi agente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que tapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Corazón desespero El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado Tu amor, buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio Por volver Por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado Tu amor, buscándote en mil pedazos Buscándote en mil pedazos Buscándote en el horizonte Buscándote en mil pedazos Este castigo y la confianza de tu lado Mira que muero de las ganas Por volver Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía 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 Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu vida en lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así En todo el Salvador escucha las producciones de Alex Edition Alex Edition Mía Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Aunque no eres muy alto eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo sé quién tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No serán fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía No trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Mía La edición más esperada Súbele al volumen Porque acá está El Bucero Mix 2.0 Las estrellas del firmamento de mi imaginación Solo volverán a brillar cuando te vuelva a ver Las estrellas del firmamento de mi imaginación Solo volverán a brillar cuando te vuelva a ver Vuelve pronto aquí Quédate junto a mí Que no puedo olvidar que me hiciste feliz Yeah baby Solo quiero que tú vuelvas junto a mí Espero el día momento de la hora que mi linda quiera regresar Espero el día momento de la hora que Manolo girl Conmigo quiera estar Siempre llenas mi mente linda mujer Regresa que necesito yo De tu querer y que vuelva a nacer Esa hermosa realidad del día de hoy Yeah Yo mi ritual Ven nena ven y permita que siga siendo Igual que ayer Algo vivo divino que inventamos tú y yo Vuelve vuelve por favor Disfruta tu viaje en compañía de Las mezclas de Imperio Music Yo te necesito vuelve pronto a mí Porque quiero tener nuevamente tu amor Vuelve por favor Y yo te necesito vuelve pronto a mí Porque quiero tener nuevamente tu amor Baby girl Será tu cuerpo es como se da Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco Me he vuelto fiel a cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu boca en mi boca Mi pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De cero De cero Cero, por ti no será Mi pie se ve guisando Cuando te sientes cerca Cero, por ti me siento celo No puedo imaginarme Que otro sea tu dueño Me vuelvo fiel a Cuando te miras Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna colusión Raro, inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Te recibes el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú Qué trabajo te cuesta Ser original Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Estás el mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Sueños de amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis Emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Tu conmigo, tu conmigo, tu conmigo He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que vas a perder Si te llevas del todo mi fe ¿Quién lo dejaría? Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Pero sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas del todo mi fe ¿Quién lo dejaría? El Bucero Mix 2.0